Ahora que eres mía siento que te amo más Ahora tengo a alguien por quien luchar Es que la vida mía ha sido tan vacía Y tú llegaste y por completo la llenaste Desde el primer momento en que tú a mí llegaste Yo presentí que algún día serías mía Música En el silencio de la noche parece que estás Despierto y en mis sueños te veo llegar Es que tu imagen es recuerdo que no se olvida No es suficiente con besarte y abrazarte Yo no me canso nunca, nunca de soñarte Porque tus besos son la esencia de mi vida Tú eres la razón de mi existir mujer Eres mi corazón Tú eres mi gran fuerza de vivir Sí, tú eres mi ilusión Tú eres la razón de que existir mujer Eres mi gran amor Tú eres mi gran fuerza de vivir Eres mi luna y mi sol Tú eres mi gran fuerza de vivir Lo único que yo anhelo tener Eres tu mujer para siempre y por siempre Tú eres mi gran fuerza de vivir La fuerza que motiva a mi existir Y yo sin ti mi amor No puedo vivir, no puedo seguir Tú eres mi gran fuerza de vivir Tú eres mi gran fuerza de vivir Y es que la vida mía ha sido tan vacía Y tú llegaste y por completo la llenaste Desde el primer momento en que tú a mí llegaste Yo presenté que algún día serías mío Tú eres mi gran fuerza de vivir Tú eres mi gran fuerza de vivir Y tú te